Con los secretos de tu cuerpo que se que no los descifraran Solo yo se, esos puntos débiles que se que a ti te hacen excitado A los memorices muy bien, soy el dueño de tus noches Porque ya no estés conmigo, soy tu amante escondido el preferido Que tu cuerpo, es tuyo y mío, de tu otro mundo que ni te conoce Cuando tú metes atrás conmigo, guardas el silencio Nos vemos mal vestidos, que tenemos cada noche Y ya no existe lo prohibido Sin barreras ni ataduras, nuestra relación es soltura Me resuelve cuando las cosas se ponen duras Eso es mi hora y lo dicen las escrituras, en la cama las de voz y censura Dale morena, te voy a darte candela Esta noche lo que hay es rumba de la buena El otro no sabe nada, está bien pendido, mientras yo tengo tu punto remedio Nadie te paga el ojo, el otro no te lo doy yo Conozco todos tus secretos, la satisfacción, yo te doy yo Cuando quieres sexo, llamas al mejor Vemos que tu cuerpo, es tuyo y mío, de tu otro mundo que ni te conoce Cuando tú metes atrás conmigo, guardas el silencio Nos vemos mal vestidos, que tenemos cada noche Y ya no existe lo prohibido Sabes que soy el dueño de tu piel, de tu piel Como yo a nadie mejor te va a conocer Pero con los puntos que te es un placer sin haber Tu favorito en el sexo, nadie te ataca a los otros, como te he dado yo Conozco todos tus secretos, la satisfacción, yo te doy yo Cuando quieres sexo, llamas al mejor Cuantos secretos de tu cuerpo dicen que no los descifrarán Solo dice, es un punto privilegio sin a ti te hacen exigir Me lo memoriza muy bien Soy el dueño de tus noches, aunque ya no estés conmigo Soy tomate escondido al preferido Vemos que tu cuerpo, es tuyo y mío, de tu otro mundo que ni te conoce Cuando tu mente estás conmigo Y guardas el silencio Nos vemos mal vestidos Que tenemos cada noche Y ya no existe lo prohibido No lo sabrosa, los dosanos Pero solo dice, es un punto privilegio sin a ti, que me está unaverme Que tenemos que ir con sus series, con otros actos Grande forma en el señor Que te haremos todo